Música Espera un momento En el storero Este es malo tiempo de buster Buster Aquel helicostero se sienta En departe perre 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 Estoy bien bellado En departe perre 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 Quien me toca trabajo les gusta pelear Yo soy bien bellaca, pa' que te suelte y perreando tú sudes. Yo soy bien bellaca, pa' que te suelte y perreando tú sudes. Yo soy bien bellaca, pa' que te suelte y perreando tú sudes. Yo soy bien bellaca, pa' que te suelte y perreando tú sudes. ¡Porque hay bellaca!